...prelista para el combate. En vida, yo era Draca, del Clan Lobo Gélido. Una guerrera que lo dio todo. Para proteger lo más importante. Pero no había terminado de luchar. Maldraxxus. Donde antaño, los ejércitos de las Cinco Casas protegían codo con codo el Reino de la Muerte. Allí servía la Casa de los Ojos. Un sitio extraño para un alma guerrera. Otra vez. Sus métodos me eran ajenos. Más rápido. Otra vez. Al final, esa vida tras la vida empezó a tener sentido. La Casa de las Plagas está en ruinas. Una quinta parte de Maldraxxus arrasada. Cuesta creer que fuesen tan... negligentes. Quizá no lo fueron. Pase lo que pase ahora, Maldraxxus no debe perder el rumbo. Pues si no cumplimos nuestro deber, las Tierras Sombrías caerán. Creo que la Casa de los Elegidos sigue de nuestro lado. Encomiendo que le entregues esto al margrave, Krexus. Ahora, vete. Y, Draca, ten cuidado. ¡Hermanos! Tengo una misión urgente. ¡Mi señor! Vamos, quizá haya supervivientes. Con que estos son los traidores que mencionaste. No iba a dejar que unos Úrgora me impidiesen entregar el último mensaje de mi señor. Pruebas como esta acaban rompiendo la espada. O reforzándola. Te ofrezco la clave para salvar Maldraxxus. Lo siento, margrave. No me habló de ninguna clave. ¿Una firme guerrera y además una espía experta? Tú eres la clave. Vamos. El enemigo no tardará en atacar abiertamente. Debemos prepararnos. Soy Draca. Antes del Clan Lobo Gélido. Y ahora, varonesa de la Casa de los Elegidos. Pero sobre todo, protectora de Maldraxxus. Después de la Casa de los Elegidos. Maldraxxus. Los Elegidos. Después de la Casa de los Elegidos. El enemigo no tardará en atacar a la clase. Lo estoy seguro. Estou seguro. Pues 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 pues. Gracias por ver el video